Ya concentradas en el máximo objetivo, ¿qué se siente ir a un Mundial después de tanto tiempo? No, una emoción y una ilusión increíble, creo que hace mucho tiempo que nos venimos preparando para esto, así que nada, estamos concentradas y esperando que los días pasen rápido. ¿Se siente algo especial en medio de esta lucha del fútbol femenino en Argentina, que se dé en este momento, se dio en el momento justo, la clasificación de nuevo al Mundial, en medio de esta lucha que se vino viendo el último tiempo? Sí, yo creo que sí, si bien nosotras nos lamentamos no haber podido clasificar directamente desde la Copa América en Chile, el repechaje hizo una movida increíble, se sumaron un montón de equipos a acompañarnos y creo que a partir de eso surgió un boom muy grande en el fútbol femenino, así que bueno, creo que todo tiene que ver con todo. Bueno, una de ellas juega acá, es goleadora, la otra juega en el exterior, ¿qué cambió en Argentina, ella hablaba de un boom, ¿qué cambió en Argentina después de esta movida, este anuncio de profesionalización? ¿Qué cambió? No, hay mucha más visualización, si bien nosotras a nivel club seguimos igual que antes, solo un título, todavía no hay nada hablado, pero bueno, estamos felices porque ya se están empezando a sumar marcas.